A partir de este lunes próximo, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Michoacán instalará un plantón indefinido frente a Palacio de Gobierno, así como en las regiones que se pueda del Estado bloquearán las vías los profesores, así como también se tomarán las oficinas de rentas y otras estatales que tengan que ver con pagos y las presidencias municipales, ello en protesta por los adeudos que aún tiene pendientes Gobierno del Estado para los trabajadores estatales del sector educativo, como bonos, prestaciones, como la prima vacacional, exigen también que Gobierno les regrese el impuesto sobre la renta grabado al aguinaldo pagado de manera tardía, además de que muchos trabajadores del gremio no han alcanzado a cobrar el pago que llegó con retraso de la última quincena de diciembre y, según el líder Víctor Manuel Zabala Hurtado, quien ofreció este viernes una rueda de prensa, además hay pagos que datan de dos años hasta la fecha que no se han cubierto por la autoridad estatal como diversos interinatos, además de casi 5.000 profesores en inestabilidad laboral por el Código 20 y 3.000 más que aún están sin contrato y por ello también se mantienen en inestabilidad. Y tras haberse reunido con el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, Héctor Garza García, en las propias instalaciones de la CENTE de Michoacán, dijo Zabala Hurtado que ellos habían iniciado, desde octubre pasado, diálogo con el equipo del secretario de Educación, Esteban Moctezuma, lo cual les da la garantía de que continuarán las negociaciones. Teresa de la Torre, respuesta.